¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, primer mazo de histórico que os traigo con cartas nuevas de Caldeim y es ni más ni menos que un mazo de zombies, sí, un mazo de zombies que ha llegado a mítico recientemente. Bueno, lo he modificado un poquito más a mi estilo, más a mi gusto, y es una auténtica trituradora, es súper rápido, es agresivo, es divertido, es bonito, es original, lo tiene todo, es de los mazos que me encantan y encima es tribal, lo tiene todo. Llegamos ya mucho tiempo hablando de mazos de zombies, decíamos, joder, ¿qué pasa con los zombies? No son jugables, no son buenos, qué pena, qué lástima, qué tribo más olvidada, y resulta que en Caldeim han salido dos cartas que son zombie y que son bastante buenos, y una de ellas es precisamente Refugio Anónimo, que tiene todos los tipos de criatura, por tanto es zombie, es una carta perfecta y hace que el mazo sea nevado un 4-3 vigilancia, pagando tres manas nevados se convierte en criatura, y es de todos los tipos de criatura, por tanto zombie va perfecto en este mazo, acompañado de 18 pantanos nevados para poder activarlo siempre, de modo que cuando te tienen esa ira de dios que mata todo, dices, pues mira, no pasa nada, llega mi turno, activo la tierra, te pego y te mato, ¿no? Y luego el otro zombie es Narfi el rey traidor, hechicero zombie, ¿vale? Por 5 de maná es un 4-3, pero no lo puedes jugar desde la mano con este mazo, porque cuesta azul y el maná no lleva ningún generador azul, la idea es tirarlo al cementerio y jugarlo desde el cementerio, no es jugarlo, es ponerlo en juego desde el cementerio pagando tres manas nevados, mucho más barato, o sea que por 3 de maná tienes un 4-3 que da más uno, más uno a tus otros zombies y criaturas nevadas que controles. Es un mazo con muchísima sinergia con cementerio, ¿vale? ¿Y cómo vamos a conseguir esa sinergia con cementerio? Pues tiene varias cartas, tienes proveedora del suturador, que es zombie, cuando entra en juego tira tres cartas al cementerio y cuando se muere tira otras tres, con tritonina del cenagal, que también tira dos cartas al cementerio cuando entra en juego desde el top, y timaret de amalos muertos, que tira tres cartas durante los dos primeros turnos y al tercer turno te hace adivinar X y ganar X vidas, ¿no? Donde X es el número de zombies que controlas, o sea, tienes un montón de formas de tirar cartas desde el top del mazo al cementerio para tener el narfi en el cementerio y poder jugarlo desde ahí, para disparar la habilidad del escalofrío por la columna, el creeping chill, una de mis cartas favoritas de gremios de ráfnica y una de las que jugamos aquí en los primeros tiempos del canal hace un par de años, cuando el canal empezó a crecer, que teníamos 100, 200 suscriptores, alguno de los mazos más populares de aquella época fue con mazos de escalofrío por la columna, creeping chill, me encanta llevar esta carta sinergia con estas otras tres que os he comentado del cementerio de antes y necrófago, herida plateada, que precisamente tiene una sinergia tremenda con creeping chill con escalofrío por la columna, porque si ganas tres vidas en un turno, en tu turno al final del turno vuelve a juego directamente desde el cementerio y encima por tres es un 3-1 que es bastante agresivo y lo puedes sacrificar para robar carta extra pagando dos, o sea, que es perfecto, ¿no? Luego ya el resto de zombies son sencillamente porque son buenos zombies, los mejores zombies el asalta criptas, pone tokens, roba cartas el errante aterrador es un león de la sábana que puede volver desde el cementerio también o sea, más sinergia con cementerio, por cierto, con esta carta momia del miasma, no te importa descartarte alguna carta porque las quieres jugar desde el cementerio así que es por dos es un 2-2 que daña al oponente y a ti casi no te perjudica y por último, el zombie más grande que hay, que no es solamente un zombie es también un dinosaurio, por tres de maná un 7-6 te hace descartar carta al principio de tu turno pero ya habéis visto, hay muchas cartas que no te importa descartar porque las vas a poder jugar desde el cementerio y luego además pues tienes un 7-6 en el tercer turno en mesa, ¿no? lo cual es bastante potente ¿Cuál es el problema de este mazo? que no tiene ningún tipo de defensa de base ni quita cartas, ni anticriaturas, ni nada de nada es un mazo súper compacto os voy a dejar el banquillo, ¿vale? debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo con su respectivo banquillo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo en el banquillo sí que vais a encontrar estos confiscar pensamientos empujón fatal pero va a ser difícil banquillar porque no quieres quitar ninguna de las piezas del mazo porque parece que es muy sinérgico enteramente, ¿no? el mazo completamente, ¿no? bueno, en cualquier caso os lo dejo ahí debajo del vídeo en la descripción y a la hora de la publicación de este vídeo si lo estáis viendo en el momento de publicarlo voy a estar en directo en twitch.tv barra magicblog.tk tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción jugándolo en directo, rankeando en Diamante 3 estoy, creo, si no recuerdo mal y con un poquito de suerte si se nos da bien, a lo mejor incluso podríamos llegar a Mítico esta noche se nos tendría que dar muy bien pero la posibilidad está ahí, ¿no? bueno esta mano es un poco floja porque el mazo lleva muchas criaturas de coste 1 y no tenemos ninguna criatura de coste 1 y además tenemos un escalofrío por la columna que no es lo ideal jugarlo desde la mano porque cuesta 4 y lo que hace por 4 de mana no es demasiado bueno así que voy a hacer Mulligan la primera mano y esta segunda mano es bastante parecida bastante parecida pero sí tenemos el drop de coste 1 así que nos la vamos a quedar el problema hacer Mulligan es duro supongo que lo más inteligente sería o quitarse el Regisaurio o quitarse una de las tierras vamos a arriesgarnos un poquito voy a quitarme una de las 3 tierras que tenemos y a ver si robamos una tercera tierra para poder jugar el Regisaurio o el Narfi desde el cementerio lo que ocurra antes mmm bosque elfo de Danowar no sale nada mal nuestro rival hemos robado la tercera tierra por cierto o sea que hemos hecho bien en quitarnos una pueden ser muchas cosas se están viendo muchos mazos de elfos por cierto otro mazo que también quiero traer aquí al canal en histórico están funcionando muy bien con los elfos nuevos que nos ha aportado Caldain y puede ser también una Gruul vale que haga montaña y yo que sé rompechizos Gruul mira ahí está la montaña de momento ya ha acertado y coleccionista de pieles vale a ver si no juega muchas vale emisario del árbol de dientes espero que no juegue otro bicho más porque juego un 3-3 ahora vale nos mata las altacritas bueno que le vamos a hacer buen turno para él que rabia robarnos esto pero bueno esas cosas pasan claro me vamos con la momia y me voy a descartar el Narfi porque el Narfi no lo puedes jugar desde la mano es que lo quieres en el cementerio a él mira le quedan solamente dos cartas en mano y le vamos a quitar una así que ni tan mal el Regisaurio Pútrido es bueno contra él porque es un 7-6 es un bicho sobre el cual él no va a poder pasar vale aguanta demasiado y luego pega mucho ¿no? tiene que hacer dobles blocks perder las dos criaturas seguramente y a él le va a doler bastante ¿no? parece que le está doliendo esta momia a mí no me duele nada porque me quito el Narfi tan tranquilo venga va que es para hoy se ve que le hemos hecho daño o sea que las dos cartas de la mano tienen que ser buenas un bosque vale ha pensado mucho o sea que tiene que tener en mano una carta de coste alto pues una bestia buscada una filoascua algo de ese estilo es lo que yo me imagino que tiene espero que no me mate también esta momia si tiene otro gigante aplastabuesos vale rompechizos grull por tanto nos puede pegar de 6 ah mira hace ese ataque no nos viene mal no nos viene mal no está mal del todo para nosotros supongo que jugarle un 7-6 salvo que haga montaña filoascua a ver que puede ocurrir puede ocurrir que nos haga montaña filoascua pero si no hace eso el 7-6 ya va a poner aquí un poquito el freno creo que me va a descartar el escalofrío lástima vamos a atacar lástima que no tengamos cuarta tierra para hacer doble hechizo no bloquea bien por tanto creo que aquí la jugada es la tritonia del cenagal que tiene toque mortal y a él le va a achantar a la hora de bloquear ganamos 2 vidas han ido al cementerio 2 cartas que no son muy útiles la bestia buscada sabía que tenía una bestia buscada ahí acerté y supongo que el bloqueo va a ser aquí ojo que pega muchísimo esto arrolla de hecho esto arrolla esto arrolla y esto es imbloqueable ahora mismo para nosotros vamos a bloquear de esta manera me podría haber quedado yo bloqueando también con con el regisaurio si ataco perdemos así que no puedo atacar tengo que poner en juego narfi y bloquear lo bueno del narfi es que lo puedo rejugar del cementerio todos los turnos y bloquear constantemente a ver podríamos también ser un poquito arriesgados no pero no no vamos a atacar no podemos atacar sería demasiado riesgo para nosotros el narfi podría bloquear como digo a la bestia buscada y nos centrarían 3 y 2 5 y nos quedaríamos a 1 demasiado arriesgado yo creo mira otro bicho con prisa vale vamos con esto ¿cómo? ¿entra girado? o sea que justo pega 7 es verdad la habilidad de centrar girado o sea que estábamos perdidos podría haber jugado la protectora la proveedora del suturador y haber tirado cartas al cementerio y haber hecho un bloqueado con ella pero daba igual también porque sus bichos o arrollaban o no podía bloquearlos así que nada si sabía que lo ponía que entraba en juego girado pero también había que jugar con lo de que el oponente pensase que teníamos un removal en mano y no se atrevese a atacar pero nada no nos sirvió no coló vamos a jugar en la segunda partida el mazo ya digo es bastante bueno lo he estado probando antes he jugado 5 partidas y las he ganado todas con él y bueno o sea bastante bien bastante buenas sensaciones muy rápido muy agresivo muy versátil en esta partida bueno hemos hecho mulligan no hemos salido entonces ha notado mucha desventaja bueno esta mano sí que nos la podemos quedar volvemos a no salir pero no pasa nada no se puede salir siempre aunque salir alguna vez tampoco estaría mal ya sabéis vale ya se nos ha ido un arfi al cementerio son buenas noticias y piromante viejoven un bicho que nos va nos va a fastidiar bastante realmente obviamente aquí nosotros atacamos él no va a bloquear y vamos con la tritonina del cenagal tiramos dos cartas más al cementerio vale otro regisaurio y un pantano siguiente turno es posible que nos interese incluso empezar a robar cartas extras con asaltacriptas en lugar de andar atacando el problema de la piromante viejoven es que va a llenar la mesa de bichos y nos va a andar bloqueando todo el rato eso va a ser muy pesado para nosotros muy molesto vale que nos descartaríamos aquí es tentador descartarse el pantano pero no lo vamos a hacer voy a quitarme la momia este también es bastante interesante o hacemos doble hechizo para empezar a robar cartas extras con los tres zombies que tampoco es mala idea vamos a robar voy a optar por robar por tener la posibilidad de robar con el asaltacriptas otro regisaurio creo que se va al cementerio no hemos tirado todavía al cementerio ni una sola carta de las de ni un creeping chill de hacer de una vida de tres bueno pues aquí ahora ya sí creo que nos vamos a descartar el regisaurio creo que el timaret llama a los muertos va a ser más más útil porque es que el regisaurio no es bueno en esta partida fijaos que va a tener muchos 1-1 en mes y nos va a poder chumbloquear hasta el infinito no tiene evasión no tiene arrollar no tiene nada vale pues nada reanima otro groxa nos quita la última carta de la mano fuera timaret llama a los muertos no ataca vale activamos la habilidad de las altacriptas que es demasiado buena por un mana negro tienes un bicho con dos habilidades buenísimas vale jugamos con otros altacriptas está bien esta situación de partida yo creo voy a atacar al menos al menos con un bicho con este a ver que hace no creo que bloquee podría bloquear con los dos no, metemos esto en mesa venga va vale pues atacamos tenemos de dos no tenemos cartas en mano lo malo es que a ver tiene cuatro cartas en el cementerio queda poco para que su croxa buena por qué que tiene de bueno no sé qué es lo que tiene de bueno estamos jugando contra un tier 1 del formato como es una rack 2 sacrifice de estas es un mazo muy bueno y nos va a costar mucho pasar por encima pero vamos a ver si conseguimos arañar aquí algo oh se pone el lurus en mano oh pues creo que ha perdido creo que es la señal de que el rival ha perdido tiene mala suerte quizás también con los robos y todo eso a ver que nos ha hecho triple croxa vale sí que es cierto que nos ha hecho triple croxa creo que voy a poner un zombie descartándome el pantano es que el pantano no va a quedarse en la mano vale nos lo va casi seguro a descartar con un croxa o algo similar vale pues se come el ataque bien tenemos 3 zombies podemos robar otra carta extra después y nos quedan 20 vidas y solamente quedan 11 tenemos 6 criaturas lo malo es esto que tiene muchos bloqueadores pequeñillos esta partida va a estar y se rinde hemos ganado una partida que bueno que bueno contra un tier 1 está genial está genial ganar una partida contra un tier 1 del formato como es una Rack 2 Sacrifice yo creo que se ha quedado también un poco ya digo que tampoco se puede quejar que nos ha hecho un triple croxa pero como que se ha quedado un poco ese turno en el cual lo ha perdido entero por ponerse el Lurrus en mano una jugada muy mediocre ¿verdad? y además había salido él bueno tampoco tenemos por qué infrarbolagrar nuestra victoria ha sido una buena partida una buena victoria para el mazo demostrando lo que hace ¿no? es muy rápido a ver si salimos en la tercera partida a ver si al menos en una de las tres salimos para que veáis que el mazo tiene salidas muy potentes de bicho de primer turno bicho de segundo Regisaurio de tercero y dices wow es que ya lo tienes contra la raíz mira pues salimos la mano no es muy buena pero nos la podemos es jugable es jugable nos falta o bien la tercera tierra necesitamos la tercera tierra o algo que descarte cartas o que tire al cementerio o algo para poder descartarnos de esto o de esto sobre todo de esto ¿vale? el Narfi es la única carta que no puedes jugar desde la mano no me gusta lo que acabo de ver necesitamos joder todas las cartas son de coste 3 necesitamos tierra o hechizo de descarte o Jund será Jund Sacrifice probablemente el mazo del rival efectivamente es Jund Sacrifice tierra sí que buena esa tierra estoy aquí muy pensativo no sé si merece la pena atacar o es preferido robar creo que vamos a robar y ahí se ha ido un Creeping Chill oh que combazo voy a quitar el Narfi para poner un 2-2 en mesa sí lo exiliamos entonces ganamos 3 vidas con el Creeping Chill y el otro zombie que ha ido al cementerio vuelve al juego directamente y esto es lo que mola de este mazo girado vuelve girado cuidado con eso que no la lié como la hice en la primera partida vuelve girado por tanto no puedo usarlo para activar a la Asaltacriptas lo malo es que es una Jund Sacrifice si ahora hace Diablo del Caos nos mata prácticamente o sea un Diablo del Caos ahí está el Diablo del Caos nos pone unos problemas bastante importantes me podría haber descartado el Narfi con el Asaltacriptas para poder jugarlo desde el cementerio y que mis criaturas aguantasen un poquito más 3 tierras han ido al cementerio ahora oh que mala suerte no no tenemos ni una criatura en el cementerio vamos a jugar dos más de estos nos va a crujir el Diablo del Caos nos mata todos los bichos prácticamente venga quitamos una criatura del cementerio la ponemos en juego también podríamos haber robado con las Asaltacriptas de primeras bueno hay un ataque que no va a hacer o sea un bloqueo que no va a hacer que es este así que pegamos y podríamos incluso probar a robar giramos 3 criaturas robamos carta y viene otra tierra más vale vale no pasa nada vamos a ver cuántos bichos nos mata porque entre las sacerdotias y el Diablo del Caos ya solo con el pasaje de leyenda ya nos mata uno de los bichos lástima no haber tenido Narfi en mesa el turno anterior se murió el Asaltacriptas de acuerdo no tenemos Removile este mazo va sin defensas ni anticriaturas ni quitacartas ni nada o sea que esta combinación nos puede crujir nos puede barrer la mesa prácticamente buah creo que nos mata todo ¿no? bueno tendría que sacrificar el propio Diablo salvo que juegue otra criatura de la mano si juegue otra criatura de la mano nos barre la mesa vale y pega ojo que pega muchísimo también esta combinación de cartas hace muchísimo daño vale gansa dorada o sea que sí nos va a barrer la mesa uno de uno sí nos mata todos los bichos de hecho nos mata todas las criaturas ¡ah! qué rabia todo nos mata todas las criaturas no podemos hacer nada y de hecho lo va a poder hacer cada turno ¿no? o sea el problema es que lo va a poder hacer cada turno es la combinación de dos cartas que más nos daña ¿no? de posible de Magic o sea estas dos criaturas ¿no? de Sacerotis y Diablo del Caos otra tierra nos acabamos de robar no son buenas noticias venía otra tierra más vale se sacrifica la saga y nos hace un daño con el Diablo del Caos y el problema es que no podemos hacer un doble hechizo decente o sea es decir podemos jugar un hechizo nada más voy a seguir con el rollo Timaret de llamar a los muertos de todas maneras estamos prácticamente muertos uy un Creeping Chill va un Creeping Chill al cementerio con lo cual reanimamos otro bicho del cementerio de los de ganar tres vidas quiero decir no está mal ahí van los dos al juego nos los va a matar automáticamente claro porque con el Diablo del Caos y la Sacerdotisa nos mata todo lo que entre en juego pero bueno tenemos 16 vidas y él tiene 9 lástima que nos ha faltado un maná para poder haber jugado el Narfi y que esto sean tres doses o sea cuatro doses perdón aguantas en dos y ya no nos los matase todo tan fácilmente como ha hecho antes estoy ahí dándole vueltas siguiente turno llegamos a 6 de maná lo cual nos permitiría jugar doble hechizo Narfi más Necrófago o algo por el estilo bueno incluso sacrifica la ficha de comida para matar más criaturas y ganar vidas por cierto además por el camino gracias a las fichas que ha puesto con la Gansa Dorada gana más vidas vale bueno son dos bichos que a nosotros nos vinieron de gratis lo malo es que él también ha ganado 6 vidas o sea como que la partida la resetea es que no podemos hacer nada contra esto nada nada por muchos bichos que pongamos en mesa nos los va a poder matar todo fácilmente y no ataca vale interesante bien 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 se pone una cosa interesante o sea es decir muy complicado que podamos llegar a ganar esto pero pues no sé si el regisaurio o la momia la verdad es que las dos están bien quizás primero la momia para quitarle la última carta de la mano que le pueda quedar más o menos el siguiente turno lo bueno del regisaurio es que aguanta mucho y no lo puede matar pero es que nos va a matar todo lo demás y nos hace sacrificar lo que le queda venga va vamos a quedarnos el regisaurio arriba vale se sacrifica esto nos hace un daño tenemos 22 vidas ya hemos ganado 6 vidas este turno vale o sea que van a volver los otros bichejos y aquí podemos atacar de hecho la L le quedan 12 no va tan sobrado voy a hacer doble hechizo así que no voy a atacar con las tierras atacamos el no va a bloquear es un ataque de 6 realmente vale con el narfi si bloquea que raro ese bloque es rarísimo nos habrá dado cuenta del narfi creo que no se ha dado cuenta de que tenemos el narfi o tiene otro diablo del caos en mano y le da igual ah bueno o tiene sencillamente la sacerdisa y piensa sacrificar todo y hacer saltar la mesa por los aires también puede ser se ha equivocado quizás lo que no sé es si quedármela con las 3 tiras enderezadas nada yo creo que no hace falta ¿no? venga jugamos otra tritonida claro todo lo que había dejado yo en el top que me había adivinado y había dejado en el top se ha muerto claro ahí me he equivocado yo bueno yo no he equivocado podría haber jugado este necrófago por ejemplo en lugar de la tritonida para no tirar al cementerio hemos ganado madre mía se ha equivocado es evidente que ha hecho el bloqueo con el diablo del caos sin darse cuenta de que mis zombies iban a subir a 3-3 eso me ha pasado más de una vez que la gente aún no conoce estas cartas este mazo es nuevo la gente aún no lo conoce el narfi no se está jugando en construido todavía nada y es una carta que sí que en limitado es difícil de jugar porque requiere muchas tierras nevadas y la gente la infravalora bastante en limitado me está gustando muchísimo este mazo me parece la cosa más sencilla y humilde de jugar Magic Arena ahora mismo además formato histórico que es un formato que me encanta y además con un mazo tribal de zombies o sea que estoy encantadísimo con esto bueno pues nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.